Dentro de un mes se conocerá quién fue la ganadora del concurso de Reina del Bum Bum en Brasil. Pero México no se quiere quedar atrás y con estos modelitos ya están armando la competencia. Hay nombres bastante conocidos. México ya tiene su concurso para Reina del Bum Bum. Así que mañana les voy a dar un poco más de detalles. Por ahora les digo buenas noches, que descansen. Sweet dreams. Recuerden que para algunos aquí en Estrella TV continúan las noticias. Después habrá que poner a la ganadora de Brasil y a la de México. A ver quién es mejor. La vida que se porta en el borde de México. ¿Dónde está la niña mala? Esta noche vamos a dolar el choo, choo, choo. Y esta noche vamos a dolar el choo, choo, choo. Y otra noche vamos a dolar el choo, choo, choo. ¡Suscríbete al canal!